Anteriormente en Battlefield 1 La guerra es el mundo, y el mundo la guerra Pero detrás de cada mira se encuentra un ser humano Somos esas personas, estas son nuestras historias Dolomitas, norte de Italia, otoño de 1918 Italia y Austria-Hungría están en punto muerto en los Alpes Rodeados de nevadas montañas Ningún bando consigue expulsar al contrario Las fuerzas regulares se asientan y refuerzan posiciones Entretanto un regimiento alpino de élite prepara un asalto poco ortodoxo Esta unidad está especializada en tácticas de alto riesgo Son los Arditi El lema de los Arditi, o la victoria, o tutti a copati Traducción, o ganamos o morimos Está bien, le estamos esperando para cortar la tarta Vaya, son impresionantes Sí, fue un momento increíble Y va muy elegante con ese uniforme Ese no soy yo, ese es Mateo Oh, claro Lo siento padre, tomes el tiempo que haga falta No, no pasa nada, tesoro Ya es hora de que sepas lo que le ocurrió Fue durante nuestra última batalla juntos Solo un par de días después de cumplir 21 años El batallón de mi hermano tenía órdenes de capturar un fuerte en territorio enemigo Yo no iba con él Era parte de una unidad especial con una misión diferente Nos ordenaron apoyar al batallón de Mateo Éramos una unidad orgullosa Fuimos decisivos para Italia Los Arditi Vamos ya, avanti Savoia La premisa es emocionante Con ese pedazo de pepino de arma Vamos ya Vamos ya Captura la iglesia de Santa Anastasia Vamos, vamos, vamos Dios, se me acaba de poner todo de punta Tuve que luchar montaña arriba y eliminar cualquier amenaza para su unidad Solo oyendo esta historia ya temo por usted Tranquila Llevaba Una armadura Además Los Arditi éramos voluntarios orgullosos Habríamos hecho lo que fuera por Italia Vamos, vamos Dios Al pie del camino había una iglesia Las tropas enemigas la habían fortificado Tenían que enfrentarme a ellas Tío, me están dando cera que no veas Uff Venga, abajo con eso, tío Maldita meteoradora Vamos Bien Vamos Que motivación Aquí Oh, el de lanzallamas Bien Ha tragado balas como un campeón, eh Y ahora peta Bien Venga, yo abro hueco Dios Madre mía Qué brutalidad Vamos a soltar granadas No, la metadora otra vez No, tío Vamos a por él Me ha visto y ha salido por patas, eh Mira, mira, mira Mira cómo corre Había uno por aquí Oh, mierda El problema de esto Wow Llevo un cargador de tambor Voy a decir El problema de esto Es que me tienen una hora Para recargarlo Pero con ese cargador No, amigo Con ese cargador Recargamos rápido Otro de lanzallamas Que va a petar Bien, 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 bien Pues va a hacer media Entre sus compañeros Míralo Echos a la brasa No queda nadie en pie Vale, pues vamos a la iglesia Que ahí salen más Venga Mierda Vale, 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 vale Ahora vamos a aprovechar a recargar Que me ha pillado ahí El desgraciado este Bien Ahí está Grande cobertura la que me han dado Oh, otro lanzallamas Qué peta Cuidado Uff Pedazo de Explosión Chaval Venga, hay que tomar esta posición Y a la fuerza Además ¿Habrá alguno arriba? Ey, ey ¿Quién me dispara? Ya te cubro, compañero Ey, ey Colega A esa distancia No sé qué haces disparándome Me puedes dar matado cuerpo a cuerpo Ay, que viene aún de fuera Madre macho Me están lloviendo balas por todas partes Abajo Abajo con todos Bien Enorme Ya es nuestra Es nuestra Es nuestra Bien Tenemos la iglesia Brutal, eh Brutal esta misión No podía empezar mejor Vamos a recargar rápido Aunque todavía tengo balas Ahí vienen más Vale Ay Pues vamos a darle cobertura Avanti, avanti Hay que llegar hasta allí arriba Creo que es el cañón En el mapa de multi Ya lo he visto Y que no me extraña Y que no me extraña que esté haciendo tanta ame ya por aquí Mira, ahí hay un aremán Uff Uff Dios Camión Vale, granadita para ti Tenemos Me acabo de dar cuenta Tenemos Eh Dinamita Dios, tío Que por mucha armadura que tenga No sé si voy a poder aguantar tanta bala, eh Abajo Abajo ¿Quién me está dando tanto? El maldito vehículo Con una granada antitanque me lo cargo ¿O me tengo que meter dinamita? Vale Con una granada antitanque me lo cargo De hecho El otro también está casi destruido, eh Lo han tirado también ellos Genial Bien Sigamos avanzando Vamos a ir por aquí Hoy toda la ofensiva italiana Corría en peligro con ese cañón de artillería operativo Tenía que acabar con él Mira, mira, mira Es una fija Ahí, abajo Madre mía Madre mía Esto sí que hace mella En el rival Imagínate Ver un tío con esta armadura Que casi no le afectan las balas Y que está destrozando a todillos Con un pedazo de armateradora Que flipas ¡Ey! Abajo Vamos Otra Otra armateradora fija Vamos a meterle una granadita ahí ¿La ha tirado bien? Pues no mucho La verdad ¡Ey! El de lanzallamas Dos de lanzallamas Se han picado de antes, eh Hostia, tío Que no son dos Son más ¿O qué? Están destrozando ahora Bien, 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 bien Me acaba de dar cuenta Ha petado uno de lanzallamas Y se ha llevado al otro con él Y al de la metada pesada también, creo Aunque haya Otro ahora Venga Venga Ahora que están avanzando ellos Vamos a hacerles Que se arrepientan De avanzar ¡Dios! El pasillo de la muerte Lo llamaron Vamos Estamos ya al lado, tío Casi se puede ver desde aquí No, mira Casi no Se le puede ver desde aquí Ese pedazo de cañón Es el que tenemos que cargarnos En cuanto pete este Avanzamos La destrucción Los gráficos La cantidad de peña que hay La armadura Y la armadera que tengo El mapa que me mola tanto Los italianos Los alemanes ¡Dios! Motivación máxima Vosotros avanzáis por ahí Pues yo voy a Voy, sí Voy a derrumpir aquí dentro Que es donde Controla el cañón Yo puedo garantizar La seguridad Ante mis hombres Era volar el cañón Eso Está hecho ¡Oh! Me he quedado sin munición Tú No jodas No mal que tenemos Este de arma también Porque si no Vale A ver que llevamos Cuerpo a cuerpo Un cuchillo No está mal del todo Bien Vamos a plantar aquí La dinamita Por aquí Por aquí Oye, ¿lo puedo controlar yo? No, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey! Quita No, me lo cargo Y ya está No me deja controlarlo Ni nada Es que sería bastante potente Pero claro Me podría venir algún alemán Y destrozarme Vamos a salir de aquí Eh, sí Vámonos Vámonos, vámonos Hermanos Voy a cerrar ¡Uf! Aquí no hay puerta Digo, voy a cerrar la puerta Espérate ¿Para qué me lo voy a cargar? Si tengo dinamita Con el que voy a destruir El cañón y toda la habitación ¡Listo! A tomar por culo El cañón Onda expansiva Y tanto Cañón de artillería destruido Esa explosión Fue una de las cosas Más impresionantes Que vi en la guerra Pero no había tregua En el siguiente cerro Podía haber un cañón Antiaéreo Derribando nuestros aviones Era mi siguiente objetivo Vale ¿Me podrías dar munición De este arma? Vamos, de este no Del otro Pues vamos a tener que avanzar Con el fusil Automático este de mierda Macho ¿Yo lo motivamos ahí Con mi ameteadora? Bueno Tampoco queda tanto Venga Seguimos teniendo nuestra armadura Yo avanzo primero Venga Dejadmelos a mí ¡Vamos! El cañón lo controlaban Soldados austro-húngaros Tenía que derrotarlos Para poder usarlo ¡Ya! Decir que lo Vamos A terminar Usando Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Si mi ameteadora No me siento tan No me siento Tan invencible ¡Fuera! ¡Vamos! Tenemos que ¡Oi, va! ¡Que no tengo munición De nada! ¿Quién estás contra? ¡Uf! Pues cuerpo a cuerpo A tope, tú Espérate que todavía me matas ¡Va! Vamos a pillar algún arma Eh... Esta, esta me gusta Pilla Bueno, si hemos llegado ¡Hostia! ¡Bombarderos! A tomar por culo el arma Ahí vienen Contra un escuadrón De bombarderos enemigos Tenía que derribarlos Uf Ya ves que sí vamos a derribarlos Y todo lo que pase por aquí Va a caer Ahí viene otro Bien ¡Fuera! Eh, tú Que este me está disparando a mí El maldito caza No teníamos refuerzos Si esos hombres morían Se frenaría por completo Nuestro avance Y yo habría perdido a Mateo Pues no vamos A permitirlo ¡Venga! Y bueno, la escena ya está escrita Bien Otro fuera A ver, a ver Que me están empezando a disparar a mí, tío Y como me cae un bombarde encima Estamos Completa y absolutamente jodidos Los primeros terribos Empezaron a apuntarme Pero tenía que defender a Mateo Tenía que aguantar Sea como sea ¡Venga! ¡Uf! Mira, pero Miren directos a por mí, chaval ¡Vale! Queda uno Se se ha recalentado ¡No! ¡Que me bombardea! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Aún estaba seguro tras la armadura? ¡Claro, claro! ¡Nada habría podido millarla! ¡Se te caiga una bien encima! ¡Los acciones miraron bruscamente! ¡Hostia! ¡Qué cabrones! Salva por los pelos Después de eso Demasiado peso Cuando me levanté Pensé que había muerto Y que estaba en el infierno Volaron la montaña Nos enterraron Y se enterraron ellos ¡Oh, Dios! ¡Mateo! Tenía que encontrarlo Así que bajé a aquel infierno No tenía otra opción Cuanta desolación Tenía que salvar a Mateo Podía estar en cualquier parte Vale Buscar a Mateo Aquí estoy viendo alemanes Pero claro Es que no se esperan De ninguna manera Que haya peña aquí ¿Sabéis? Pues vamos a cargarnoslos A cuchillo Y avanzamos Todo lo que podamos Con el factor sorpresa ¡Calla, calla, calla! Tú tranquilito Vamos a por ese Voy a hacerlo en sigilo Pero en plan rápido ¿Vale? No tenemos tiempo Que perder tampoco Que no sabemos Cómo está Mateo ¡Oh! He alertado uno aquí ¿Qué vas a hacer, compañero? ¡Calla, calla! ¡Bien! ¡Perfecto! Sigamos avanzando Es que además Tampoco tenemos armadura Ahora ¿Sabes? Empecé por lo primero Que pude ver Entre la niebla Eran aliados Atrapados En los barracones Tenía que salvarles Pues vamos para allá Hay que ayudar A nuestros compañeros Lo que quería Era rodear por allí Pero es que ya Es salirme de la zona Jugable Todo lo que podamos Rodeando y tal Y ya les pillamos La espalda ¡Ay! Me han visto No me gusta nada Este arma Para apuntar Es una mierda Este arma Es mejor cuerpo a cuerpo Pero claro Es que tampoco tengo No tengo Ninguna otra meteadora Ni ningún fusil Ni nada Vamos a meternos aquí ¡Oh! Lanzallamas ¡Tú! ¡Peta, peta, peta! Ahí, ahí va a petar Genial No puedo coger El lanzallamas ¿No? ¡Dios! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Tú! ¡Que casi palmo! ¡Pedazo de explosión! ¿Qué hay aquí dentro? Venga, dame un arma buena Por favor ¿Qué es esto? Dinamita Bueno Vale La pillamos Total En algún momento seguro Que nos viene bien No podemos coger El lanzallamas No, se está más Explotado con él Y todo Evidentemente No se puede coger ¡Vamos! Saben que estamos aquí Pero Les podemos seguir pillando Por la espalda ¿Sabes? Venga Fuera Voy a coger este arma Bien Esta Esta es buena Esta es buena ¡Oh! ¡Uf! ¡Dios de vida, chaval! Tengo uno aquí a la derecha Granita para ti Bien ¡Oh! No sabía que lo tenía tan cerca ¡Venga! No podemos seguir entreteniéndonos con esto Tenemos que ir a dar cobertura a los nuestros Y salvarles el culo Los tienen encerrados Ah, compañeros Pero Usted ya no tenía su equipamiento Había cajas de armamento enemigo en los barracones Las saqueamos Y nos preparamos Vale, 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 vale Pillado Voy a quitarme el arma este, tío No me gusta Es decir Es que a corta Muy corta distancia todavía Pero a larga Vale Ya no sé cómo venir, tío Pero quiero terminar de mirar ¡Oh! Un franco Vale Vale, 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 vale ¿Por dónde vienen? Ahí viene el camión Tú Yo pensaba que con lo de los blindados Se refería Digo A tanques Pero vale Esos tienen amateadora Así que Son igual de jodidos Bueno, quizá no tanto Pero Aún así ¡Vamos! Granados antitanque pa' ti ¿Peta? ¡Petó! Genial Vale Con un franco aquí A esta distancia no hago nada ¡Uy! ¡Qué grande la mira de esto, no! En plan antiaéreo Granadita para ti Granadita para allá Les he tocado ¡Hay otro blindado! Vale, espérate Que les voy a soltar Otra granada Antitanque ahí Toda vuestra, eh ¡Bien! ¡Cómo volaron! ¡Sí, señor! ¿Queda alguno más? Sí, sí, sí Sí que quedan Sí que quedan ¡Uy! Que me están dando por la... ¡Derecha, cabrón! Casi me mata Trece de vida me queda ¡Venga, aguantamos! ¡Uf! ¡Uf! Están lloviendo balas, tío Y yo con esta vida Acaba de pasar un tío por aquí ¿Era aliado o era enemigo? Era enemigo ¡Venga! ¡Uf! 57 de vida, tío ¡Dios! Creo que ahora sí Que está viniendo tanque Ha sonado un tanque, ¿verdad? Sí, tenemos que buscar a Mateo ¿Estaba Mateo en los barracones? No No Me dijeron que su unidad había llegado más lejos Nos sale como objetivo de nuevo buscar a Mateo Pero tenemos dos zonas que mirar Vamos a ir primero a esa Que es la que tenemos más cerca Es brutal la desolación que hay aquí abajo Sobre todo aquí, ¿sabes? Aviones destruidos Un montonazo de boquetes de bombardeo La montaña destruida Y encima no cesan ni los disparos Ni las bombas Ni nada Salir de las trincheras con todo mi ser Pero oía gritos italianos Mis amigos estaban atrapados ¡Oh! Mirar a donde mirara era tarde Me sentía solo entre fantasmas Esta es la unidad de Mateo Un rato no podía ni mirar los cuerpos Tenía que haber llegado al fuerte Pero Mateo no está aquí, entonces Tenemos que seguir avanzando Venga, va, vamos Brutal No podemos hacer nada por ellos Simplemente nada Tenemos que buscar a Mateo, tío Venga ¡Ostras! ¡Tú! Que eso está plagado de alemanes Cabrón de lanzallamas, tío Me mata ¡Uf! Aún así me ha quitado algo de vida Madre mía Hay que moverse, hay que moverse Ahí estamos jodidos Venga, recarga, recarga, recarga este arma Que es más rápida para disparar ¡Vamos! Tenía dos modos de entrar en el fuerte Podía acceder por los túneles subterráneos O dando la vuelta por fuera Por la parte de atrás Por delante, ¿no? Ya no tenía armadura Y así era imposible Vamos a meter una mina antitanque ahí, tío Porque hay que hacer Hay que hacer hueco, macho ¿No les he dado? Si no me lo estás contando Me quedan doce balas de esto ¿Quieres más? Venía Esto mismo, lo pillamos ¡Venga! Bueno, ya estamos Prácticamente Dentro del fuerte ¡Uf! Todo lo que hay aquí, ¿no? ¿No me habéis invitado a la fiesta? Ya me invito yo, tranquilos Bien, seguimos avanzando Me encanta este arma, ¿eh? La versión de trinchera mola más que la otra Despejar el cuerno, ostriaco El nuevo objetivo, vale Vamos a pillar, a ver Este arma me mola, sí ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ostras! Ese también tiene armadura Pues si podemos pillar su arma ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Madre mía, tío! ¡Está petado! ¡Maldito fuerte! A ver que me sueltan aquí, macho Que el otro arma no tiene casi nada de munición ¡Vale! ¡Fuera! Vamos a meter otra granada ahí Ha salido uno por la izquierda, tío ¿Dónde está? No sé, pero tenemos que movernos ¡Venga! ¡Fuera! ¿Hay alguno más por aquí? ¡Madre mía, macho! ¿Cómo vamos a despejar esto con tanta peña Siendo solo nosotros, ¿sabes? ¡Ay, vienen por aquí italianos ya! Pero sabía que Mateo no estaba allí ¿Y dónde está, macho? ¿Dónde está el maldito Mateo? Bueno, seguimos avanzando Sigo recordando lo que vi Todos los días Su cadáver Estaba a punto de dejar de buscar Deseando que Mateo hubiese escapado Y entonces... ¡No! 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 Él nunca se hizo mayor Y aquí sigo yo aún ¿Quién decide esas cosas? Buen cumpleaños, Mateo Tras la guerra llegó la conmoción Cayeron imperios Nacieron nuevos países El mundo y nuestra visión De él cambiarían para siempre Así que lo cambió todo Las familias también cambiaron No solo por aquellos A los que perdieron También por los que regresaron Los caídos y los veteranos Juntos serían conocidos Como la generación perdida Pues hasta aquí ha llegado Esta historia de guerra Gente, la más emotiva Probablemente de todas Las que hemos jugado También la más espectacular En tierra Ese momento En el que hemos cogido La armadura La metodal pesada Y hemos empezado a reventar A los austrohúngaros Ha sido brutal Muchísimas gracias Por acompañarme En otra de estas historias De Battlefield 1 Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta luego